Aquí comienza el Polideportivo, todo el deporte amateur Rafaelino, en el único programa que refleja la lucha y el esfuerzo de sus protagonistas, el Polideportivo, donde te mostramos que cumplir metas y alcanzar objetivos se convierten en la esencia de la superación, el Polideportivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, este es el programa 576 del Polideportivo y en este programa vamos a estar hablando de atletismo, en este caso estuvimos con los hermanos Araceli Mondino y Tomás Mondino, ambos atletas del CRASH que estuvieron participando en diferentes competiciones con grandes performances. Bueno, nosotros queríamos hacer esta nota para charlar justamente de esto, de esta rareza de una familia plena deportista dedicada al atletismo. También vamos a estar hablando de los 42K de Buenos Aires, la gran edición, este maratón, el más importante que tiene nuestro país, donde sabemos que muchísimos rafaelinos estuvieron allí, pero nosotros hablamos con el gran protagonista que tiene lo que es el running de nuestra ciudad, con Rodrigo Visconti, que además tuvo un gran, gran maratón quedando dentro de los 82, 83, los mejores 90 ubicados. Así que bueno, charlamos con Rodrigo para que nos cuente toda su impresión. Y también en este programa hablamos de golf, estuvimos en lo que fue la final donde se consagró el campeón del jockey club, nosotros charlamos con dirigentes y también hablamos un poquito de la escuelita del jockey que está creciendo a pasos agigantados. Muchos chicos están dedicando a esta disciplina, así que estuvimos allí en el country. También en este programa vamos a hablar de vuelo a vela, ya adelantándonos a lo que se viene, este torneo regional, esta fecha tan importante para el vuelo a vela de todo el país. Así que estuvimos allí en el club de planeadores. Todo esto lo vamos a estar viviendo en este Polideporti. Escuela de Ajedrez, del Centro de Empleados de Comercio Rafaela. HB Maquinarias, más de 30 años elaborando los mejores productos 100% nacionales. Plantas elaboradoras de todo tipo de alimentos balanceados. Almacenaje de granos y harinas. Extrusado y prensado de aceite y expeler. www.hbmaquinarias.com Pañalera Sueños, todo para tu bebé y niños hasta 5 años. Encontrar ropita, accesorios, juguetes, coches y toda la línea primera infancia. Luis Fanti 2044, teléfono 424 070. Gimnasio Fit, entrenamiento funcional, pilates, zumba, rutinas personales. Vikingos Running Spirit, grupo de entrenamiento para corredores de todos los niveles. Avenida Brasil 503. Gagliano Alimentos, Danica, Maquin, Pati, Zadía. Escuelita de ciclismo del Club Ciclista de Rafael. En este primer bloque nos dedicamos al atletismo y a charlar con estos hermanos que están dedicados a full al atletismo y además con grandes performances en todos los torneos que están participando. Hablamos de Araceli Mondino y Tomás Mondino. Bueno, junto a Araceli y Tomás Mondino para hablar de, bueno, realmente el año que están teniendo ambos, cosechando realmente muy buenas actuaciones y con Tommy que todavía no habíamos charlado nunca. ¿Cómo andan chicos? Cuéntenme un poquito. Bien, todo bien. Estamos acá entrenando para, bueno, para ahora las competencias que se vienen a fin de año. Y nada. Y preparándose a full, como siempre. Tommy, bueno, como dijimos, no habíamos tenido el placer, podemos decir, de charlar con vos para que la gente te conozca. Sos el hermano más chico de ahora, aunque parecés más grande porque es bastante alto. ¿Cómo andás? Bien. Yo estoy haciendo la prueba de velocidad en 80 metros y 150 y fui campeón del Santa Fe Juega. Este fin de semana. Para que la gente entienda, este fin de semana estuviste participando en el Santa Fe Juega en tu categoría que es U14, ¿verdad? Sí, U14. ¿Cuántos años tenés? Eh, 13. ¿Y cuánto hace que te dedicas, bueno, ahora ya hace mucho tiempo que está dedicada al atletismo, vos te sumaste después que tu hermana empezó o también ya era que te gustaba y hacías? No, antes empezamos en el campo, ahí con unas pasaditas, yo contra mi hermana, pero después, este año empecé realmente a hacer atletismo. O sea, este año podemos decir que te pusiste en serio a hacer un poco de atletismo. Sí, sí. ¿Y encontraste enseguida, digamos, lo que más te gusta? ¿Probaste otras especialidades? Sí, encontré lo que más, lo que soy mejor y lo que más me gusta. Sí, bueno. Y este fin de semana, bueno, obviamente ahora vos tenés una categoría, vos estás en U16, ¿verdad? U17, porque agregaron un año más, sí. Subimos a los Santa Fe Juega hace como en agosto, el 23 por ahí. Exacto, tuviste una gran actuación y una muy buena performance. Sí, sí, ahí bueno, ahí yo en los Evita estoy haciendo, o sea, en los Santa Fe Juega, que ahora pasaron a ser Evita, estoy haciendo 100 con vallas y 295 con vallas o 300. Y clasificaste con un tiempo espectacular. Sí, sí, espectacular. Con las dos especialidades. Sí, sí, claro. Claro, para que la gente, primero es la etapa regional, que son los Santa Fe Juegos, y después se pasa a la etapa nacional, que son a fin de año, en noviembre. Sí, en Mar del Plata, en, este no son el 22 de octubre, por ahí. O sea, dentro de muy poquito. Sí, sí, dentro de un mes menos. Bueno, o sea que los dos están entrenando ahora para lo mismo, los dos se van a ir a Mar del Plata a competir, cada uno en su categoría y cada uno en su especialidad. Sí, estamos acá entrenando para, ojalá que nos vaya bien. Seguro. En tu caso, además, ¿tenés algún otro tipo de competencia durante este año o con los Evita cerrás el año? Tengo los Evita y después está el Nacional de Federados, que ese ya es como mi categoría, yo soy el año más grande, que abarca 2002 y 2003. No, 2003 y 2004. Eso cerrás, digamos, el año. Claro, el año de competencias. Y en tu caso, Tommy, ¿vos tenés otra competición o solamente vas a estar participando en los Evita? No, ahora tengo la del 6 de octubre, que es otro Grand Prix y después tengo los Evita y se cierra ahí. Bueno, obviamente hoy estamos aquí en el Cruciclista donde entrenan con tu papá, con Seferino Mondino, ¿verdad? Pero ustedes representan, están en el CRAS. Claro, o sea, venimos a entrenar acá porque tenemos como más espacio, nos queda más cómodo, pero para anotarnos. Y cuando también mi papá no está y necesitamos entrenar o algo, también vamos allá al CRAS con Ariel y el Leo Bonamino. Seguro, con los profes del CRAS, como siempre hablamos, lamentablemente el club es muy pequeño y por ahí no tiene la facilidad de tener un espacio para las competencias que se necesitan más metros, ¿verdad? Sí, sí, es verdad. Por eso vienen aquí a hacer las otras cosas. Para hacer pasadas y todas esas cosas, sí, es mucho más cómodo. Y aparte nos queda mucho más cerca. Claro, bueno, de casa. Sí. Bueno, chicos, realmente felicitaciones por el año magnífico que, bueno, ahora que estás teniendo realmente. Y bueno, y Tommy, por animarte y también compartir la pasión del atletismo. En casa no se debe hablar de otra cosa, ¿no? Deben comer y estar midiendo los segundos, hablando de qué se va a preparar, ¿o no? Sí, sí. Quizás sí, más o menos, la comida. Sí. Bueno, chicos, felicitaciones y a seguir entrenando. Muchas gracias. Rafael, la es tu vida y la de todos nosotros. Respetá las normas de tránsito y los límites de velocidad. Cuídate, porque tu vida vale no solo para vos. En gimnasios palestra tenemos las actividades que tu cuerpo necesita para sentirte y verte bien. Y si sos deportista, el mejor entrenamiento profesional. Dos alternativas para tu comodidad. Colón 142. Mi lugar, esquina José Martí. Con Plástica cumplió 47 años y se agrandó. Con Plástica, donde siempre hay más. Te esperamos en Avenida Santa Fe 1890, esquina Mosconi. Nos fuimos hasta el Shockey Club para charlar en este caso con dos de sus dirigentes. Hablamos de lo que fue este torneo coronación, donde se consagraron los campeones del club. Y también hablar un poquito de toda la actividad golfística, pensando en esta escuelita incipiente que ya tiene un año. Han cumplido un año con muy buenas actuaciones de los chicos en diferentes encuentros y torneos. Así que bueno, nos fuimos hasta allá para charlar un poquito con los muchachos del golf. Bueno, desde el Shockey Club, hablando con golfistas y padres, además de la escuelita, José Ignacio Aquilino y Agustín Slauner, para hablar un poquito, bueno, en general de lo que ha pasado este fin de semana, donde se ha consagrado un campeón del club y de las diferentes categorías. Y además, los más chiquititos estuvieron ya participando en diferentes torneos. Vamos a empezar por los peques, José. Contame un poquito, bueno, esta escuelita que realmente está teniendo su auge y realmente está muy linda, con un lindo número de chicos. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Verónica? Estamos trabajando bastante bien. El profesor Walter Sotelo tiene a cargo ya casi 30 chicos. Hay muchas chicas y muchos chicos. Niñas y niñas. Niñas y niñas de todas las edades. La verdad que están con una actividad bastante importante, ya que viajamos a torneos de federación con varios de los chicos que mejor están jugando, con otros chicos que están iniciando. Jugamos torneos interclubes. Este fin de semana estuvimos en Shockey de San Francisco, que nos devolvió la visita de hace unos meses, que los invitamos a jugar a nuestro club. Y llevamos unos 20 chicos a jugar a San Francisco. En total eran 40, en diferentes categorías que son sin handicap. Pero bueno, Ignacio Cariñano ganó una de las categorías, la categoría albatros, que es la de los chicos más grandes, digamos. Los más avanzados, podemos decir. Exactamente, los más avanzados. Y llevamos chicos en todas las categorías. Todos los chicos fueron con sus padres. Vivimos una jornada de sol, de familia, de hermanos que fueron también a divertirse, por más de que nos jueguen. Los chicos contentos. La verdad que más no podemos pedir. Y por supuesto, lo más importante que se estuvo desarrollando este fin de semana fue la culminación del torneo del club, que es el torneo coronario de toda la actividad. De verdad, aunque en septiembre, pero bueno, podemos decir que es el torneo más importante. ¿Cómo andás? Buenas tardes, Verónica. ¿Todo bien? Efectivamente tuvimos el torneo, las finales de torneos del club. Con las categorías caballeros, primera, segunda, tercera y cuarta. Damas, categoría única. Se desarrolló perfectamente. Se hace en esta época porque más adelante el clima es agobiante. Entonces aprovechamos la época, a pesar de que hizo calor también. No lo esperábamos. Justo, no, casualidad. Increíblemente hizo mucho calor. Y bueno, tuvimos los campeones del club. En primera, caballeros, ganó Nicolás de Monte. En segundo, salió Gerardo Barberis Long. En categoría, damas, ganó Irene de Molfino. En segunda, salió María Florencia Zapino. En segunda, caballeros, ganó Walter Wiener. Le ganó Sebastián Torres Agasti. En tercera categoría, ganó Enzo Faraudelo. A Alejandro Armando. Y en cuarta categoría, ganó Rodrigo Iazú. Que le ganó a Carlos Martín Berto de la Chile. Aprovecho para mencionar los horarios de la escuelita también. Que es martes, miércoles y viernes por la tarde. Miércoles también hay horarios por la mañana. Ya para más información, se acercan al club. Pero los jueves por la tarde, hay un grupo de damas que ya está, digamos, está bastante desarrollado. Les pregunto otra cosa. ¿Funciona todo el año la parte de escuelita de damas y de niños o se corta en el verano? La expectativa de la escuelita de menores es seguir todo el año. De hecho, ya la escuela está cumpliendo en octubre un año de actividad ininterrumpida. Ya que no cortamos ni en verano ni en vacaciones de invierno. Es más, en vacaciones de invierno reforzamos horarios para los chicos. Está muy bueno, lo digo porque por ahí los padres quieren que los chicos continúen la actividad. O también padres que juegan y quieren que los chicos estén compartiendo el club. Y por ahí hay muchos deportes que cortan en la época vacacional. Sí, por eso es muy importante que aprovechen las vacaciones para venir acá. Porque no hay un corte, como dice él. Y las damas también, porque las damas es una incorporación nueva, bastante joven, bastante pocos meses. Y la escuela de damas. Y bueno, yo creo que se van a ir incorporando algunas otras damas y que después se vayan soltando a jugar en la cancha, animarse a jugar y después jugar algunos torneos también. Eso es lo más valorable, es un deporte que se puede hacer toda la vida y actividad física siempre es bueno. Entonces, bueno, lo invitamos al club a participar. Seguro. Muchas gracias chicos y nos encontramos. Ciprés, créditos a comercios y personales, tasa fija en pesos, con aprobación inmediata. Solicite promotor al 42739 Ciprés, San Lorenzo 137, Rafaela. Aguas Delfín, elaboradas con la más alta tecnología. Presentación para uso domiciliario de 12 y 20 litros. Hacé tu pedido al 432 990. El deporte es una herramienta fundamental que fortalece nuestros lazos. Los clubes son esos espacios donde los chicos aprenden valores. La solidaridad, el trabajo en equipo y la integración. Omar Martínez, diputado de la provincia de Santa Fe. Nos imponemos a la moda. Sol negro. G1 A720. Todas las tarjetas de crédito. Ya es un clásico en Rafaela. Vestite bien. Sol negro. G1 A720. Nos fuimos hasta el club de planeadores para charlar con Roberto Boz, quien será el director de este torneo regional que prontamente se va a estar llevando a cabo aquí en nuestra ciudad. Bueno, junto a Roberto Boz, quien va a ser director de este torneo campeonato regional. Regional, zona norte, que ya se avecina dentro de muy poquitito y que ya están dando sus primeros pasos en la organización, todo el club. ¿Cómo andas, Roberto? Bien. Muchas gracias, ante nada. Gracias por siempre estar atento a las actividades del club. Sí, hemos sido sede nuevamente de un campeonato regional, zona norte, fiscalizado por la Federación Argentina de Vuelo a Vela. Y estamos con los preparativos previos, con todo el trabajo del club en pos del campeonato. Seguro, bueno, para recordarle a la gente cuándo va a ser, cuándo es la fecha. Tenemos fecha del 4 al 10 de noviembre, acá en las instalaciones del club. Y esperamos competidores de distintos puntos del país, de Córdoba, de Catamarca, de Rosario, Esperanza, Ceres, San Francisco, son los que tenemos ya medianamente comprometidos. Comprometidos. Cuando hablamos de zona norte, justamente, ¿cómo se dividen las zonas en el país? Sí, nosotros estamos regidos bajo los reglamentos de la Federación Argentina de Vuelo a Vela, que a su vez depende de la Federación Aeronáutica Internacional. FABAP, que es la Federación Nuestra, patrocina dos campeonatos regionales y dos campeonatos nacionales en la temporada que va desde los meses de noviembre hasta marzo de cada año. Este año, Rafaela fue designada sede del campeonato zona norte. Y, obviamente, que tener un título de campeón regional es muy importante, digamos, no es poca cosa dentro del mundo del vuelo a vela. Sí, afortunadamente, Rafaela, por los trabajos que se hicieron históricamente en los campeonatos regionales, es un clásico. El campeonato regional de Rafaela es un clásico de la zona norte. Porque todos vienen a ganarlo. Eso, pero eso es fruto del trabajo de la gente del club, porque uno lo logra haciendo campeonatos consecutivamente de buena calidad. Entonces, bueno, Rafaela tiene su fama en eso. Los campeonatos de Rafaela son muy amenos y muy, sí, porque tenemos una historia detrás. Seguro. Y también un punto estratégico geográfico que a mucha gente también le gusta, porque está como cerca de todo. Sí, y en esta época del año, esta zona empieza a ser buena para el vuelo y, bueno, es el momento de aprovecharlo. Seguro. Por último, ¿por qué sos vos director? ¿Por qué se le llama director de un torneo? ¿Qué requisitos tenés que tener? ¿Y qué trabajo tiene que hacer un director? En realidad, el campeonato es una serie de distintas cosas que se van juntando. Desde meteorología, desde la parte de la deportiva, que es la que elige la prueba, la parte operativa de la pista y la parte de cómputos. O sea, cada sección está amalgamada entre ellas para llevar adelante el campeonato. Y el director es el que más o menos trata de supervisar que todas esas áreas funcionen correctamente. Seguro. Bueno, ya está hecha la invitación. Por supuesto que nos vamos a encontrar seguramente unos días antes para volver a hacer, recordarle a la gente que puede venir a disfrutar. Porque, obviamente, los van a ver en la ciudad dando vuelta, pero, bueno, pueden venir a compartir un día distinto aquí en el club, que realmente está muy lindo y poder conocer lo que es el vuelo a ver a más de cerca. Sí, la actividad empieza muy temprano, con la preparación de los planeadores. Entonces, cerca de mediodía, la parte más, para la gente que quiere venir a ver, la parte más interesante, que es la de puesta en vuelo de todas las máquinas. Después, a media tarde, depende de qué pruebas haya designado, se produce el arribo de las máquinas. Así que es una linda experiencia para quien quiera venir a verla. Están todos invitados. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal! Acompañando el desarrollo y bienestar del Departamento Castellanos, Alcides Calvo, Senador Provincial. Andor Química. Productos de limpieza de primera calidad al precio más conveniente. Dimas Mateo 845. Pedilos al WhatsApp 3492-601-946. Club de Planeadores Rafaela. Un espacio para aprender a volar y disfrutar del vuelo sin motor. Además, una opción para iniciarte en la carrera aeronáutica. Escuela certificada por Administración Nacional de Aviación Civil. Ruta Nacional 34, kilómetro 218. Rafaela. Te esperamos. Hay más cosas que nos unen de lo que pensamos. 68 años. Lácteos. Ramolac. Este domingo se estuvo realizando los 42K de Buenos Aires. Esta maratón que es la más convocante y más importante de nuestro país. Donde muchos rafaelinos realmente la viven y la disfrutan a full. Nosotros charlamos con el gran protagonista, el gran maratonista que tiene nuestra ciudad. Hablamos de Rodrigo Visconti que por tercer año consecutivo clasificó dentro de los 100 primeros. Entró ahí realmente con un tiempo impresionante. Esta fue su gran carrera, así que charlamos con Rodrigo recién llegado de Buenos Aires. Bueno, junto a Rodrigo Visconti, después de haber vivido este domingo los 42 de Buenos Aires. Realmente una carrera formidable. Hablamos de la maratón más importante que tiene Argentina. Y bueno, Rodrigo, nuevamente te encontró en un lugar de privilegio dentro de los 100 mejores de la carrera. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Sí, bien. Por suerte salió una buena carrera, pude mejorar la marca. Y bueno, a pesar del clima que no acompañó mucho, mucha humedad, el circuito lo volvieron a cambiar y tenía partes duras. Pero bien, por suerte salió todo bien. Seguro, Rodrigo. Como decimos, si no me equivoco, tercer año consecutivo que estás ahí dentro de los 100. Y bueno, y este realmente el mejor con un tiempo formidable y ya podemos decir que estás no dentro de los 100, sino dentro de los 90. Sí, sí, abajo de los 90. El puesto 82, por lo que figura al menos. Y sí, por tercer año consecutivo que puedo estar dentro de los 100 mejores. ¿Cómo te sentiste? Sabemos que bueno, antes de la de Rafael, habías hecho un entrenamiento especial. ¿Ya pensando en esta también? Claro, sí, sí. El entrenamiento estaba enfocado en los 21 de Rafaela y también en los 42. Que estuvimos entrenando a la altura dos semanas y bueno, tuvo sus beneficios. Sus beneficios. Y bueno, y sé que no estuviste tan bien en las últimas semanas, pero bueno, ¿te encontró realmente, a pesar del pequeño parate, en tu mejor momento, Rodrigo? Sí, sí, la verdad que sí. Tuve, como te contaba antes, 10 días antes de la carrera aproximadamente, me agarró un virus, algo ahí que me tiró 4 o 5 días, que no me dejó de entrenar. Entonces estaba en duda si correr o no, pero bueno, llegando el día de la carrera tuve mejores sensaciones y me animé a correr. Seguro, bueno, y además, contaba un poquito, bueno, cómo viviste todo el circuito, obviamente con los chicos, con los rafalinos y con tu equipo, con los vikingos, que bueno, ya los tenías ahí de lejos, pero me imagino que los fuiste también esperando. Las sensaciones que dejó una nueva edición de, bueno, de estos 40 años. Sí, la verdad que llevamos 11 chicos, 7 debutando en 42, entre ellos Ricardo, de 56 años, por primera vez corriendo 42. Por suerte todos pudieron terminar, después que yo terminé de correr, tuve 3 horas ahí parado, aparte de correr, esperándolo a todos. ¿Te sentaste, me imagino, en un cordón o no? No, y no, estamos caminando de un lado para el otro, no paré, así que bueno, pero contento por todo ello, mucho emocionado, la verdad que ver el esfuerzo y ellos también sienten el esfuerzo y se emocionan, así que la verdad que muy contento por todo. Seguro, ¿y el circuito en general y la organización? El circuito, la verdad que lo volvieron a cambiar por tercer año consecutivo, esta vez por lo que me dijeron, aparte que no se podía pasar porque había obras. También estaba el partido de Boca River. Sí, yo pensé que era por el partido de Boca River, después me dijeron que por Puerto Madero no se puede pasar porque están haciendo obras, entonces decidieron volver por las 9 de julio. Y bueno, lindo circuito, pero duro, duro porque en mucha parte de la autopista había subida, había que meterle con fuerza. ¿El número general sabés de cuánta gente estamos hablando que corrió? Por lo que leí dicen que aproximadamente 9.000. 10.000 personas, exacto. 10.000 personas, sí. Un número también increíble. Porque cuando uno dimensiona, hablamos de 10.000 personas corriendo y vos entraste con el número 82, realmente es increíble de pensarlo para todos los que justamente corren y conocen de lo duro que es. Y además teniendo en cuenta que a esta maratón vienen keniatas, vienen africanos, vienen gente de otros países. Sí, sí, la verdad que sí, por eso siempre contento de estar dentro de los 100, porque se larga mucha, mucha gente es la que larga, entonces estar dentro de los 100 es muy bueno. ¿En la largada, sí, general, vos por dónde estabas? En la largada estaba dentro de todo, bien adelante, sí, no demoré mucho en largar. En acumularte, digamos. Claro. Seguro, Rodri, súper felicitaciones realmente por todo el trabajo que hiciste durante todo este año, por los chicos también, el esfuerzo, porque en tu caso es doble esfuerzo, llegar, pensar en vos y pensar en que lleguen todos. Sí, sí, la verdad que sí, llegué, pude encontrar una carpa que hacía un masaje libre, sí, a los 5 minutos ya me estaba haciendo un masaje y después ya me paré a ir a buscar a todos los chicos. Seguro, con toda esa adrenalina y ese momento. Claro, toda la adrenalina que uno tiene y que vas viendo la emoción de todos, la verdad que todo muy lindo. Seguro, y toda la familia aquí desde Rafaela y toda la gente pensando ahí, intentando saber cómo te había ido. Sí, toda la familia, todo el grupo, los que no corrieron, estaban todos pendientes acá de Rafaela, por una aplicación que la misma organización facilitaba, seguían a todos. Entonces, la verdad que fue muy lindo, sobre todo el grupo nuestro que es muy unido y bueno, estuvieron todos muy pendientes y bueno, por eso quiero felicitar a todos, a los que no corrieron, a los que corrieron, que están siempre apoyándose entre todos. Muchas gracias, Rodri, y bueno, ¿qué más después de esto? Y ahora, descansar. Sí, bueno, sí. Y bueno, estamos viendo más cerca de fin de año si podemos organizar algo con el grupo, algo grande, ir a algún lado a correr, todos los que puedan y como despedida de año también. Sí, gracias, Rodri. Gracias. Y bueno, vamos a ver. Super Promo El Senar Pinturas, 30% de descuento en productos seleccionados. Recuplas Frente Blanco, Recuplas Techos Blanco, Recuplas Interior Blanco por 20 litros, pago contado efectivo. El Senar Pinturas, calidad que pinta bien. En Santiago Deportes, encontrás todo lo que buscas para tu deporte preferido. Santiago Deportes, siempre con vos. Acércate a cualquiera de nuestras dos direcciones. Santiago Deportes, siempre. Bici Peretti, innovación y originalidad. Gracias por elegirme la ropa. A Héctor del Centro Estética Belísima, que me cuida el pelo y me hizo un look diferente, me cortó un poquito. Así que muchas gracias por cuidarme el cabello. Como siempre les decimos que tenemos todas nuestras redes sociales, para todos los que hagan algún deporte, alguna disciplina, se pueden contactar con nosotros. Y también tenemos nuestro sorteo, que quedan unas poquitas horas para disfrutar de este premio de Bici Peretti. Así que, bueno, escríbanos y prontamente ya vamos a estar con otro sorteito muy lindo, como es, por ejemplo, un vuelo de bautismo que vamos a estar haciendo la semana que viene. También Gentileza del Club de Planeadores. Así que nos escriben, nos ponen me gusta en nuestra fanpage. Y si no, bueno, también nos podés ver en nuestro canal de YouTube, si te interesa ver el programa o alguna notita, ponés mi nombre y mi apellido y ahí nos encontrás. Y si no, como les digo, en las repeticiones que son los viernes a las 11.30 de la mañana o los sábados a las 19 horas. Nos encontramos el miércoles que viene a las 22 por la pantalla de Somos Rafaela. Chau, chau, hasta la semana que viene. Chau, chau.